Hola hola queridos amigos, les doy la bienvenida al Chimichi de hoy, donde siempre te mantenemos informados del mundo del espectáculo nacional e internacional. Hoy como todos los días, te traemos una nota que te sorprenderá. Chiara Villanella, hija de Keiko Fujimori y Mark Vito, representará a nuestro país en la próxima edición del Miss Teen Universe, el próximo 25 de octubre en San Juan, Puerto Rico. A puertas del certamen de belleza juvenil más importante del mundo, la influencer ha impactado a sus fans con su actual aspecto físico. La actual Miss Teen Universe Perú nació en el 2007, siendo la hija mayor de Keiko Fujimori. Debido al cargo de su madre, quien postuló a la presidencia hasta en tres oportunidades, Chiara Villanella participó en varias sesiones fotográficas y formó parte de los desayunos electorales, siempre en compañía de su hermana menor, Koury Villanelle, de 14 años. Aunque su belleza pasó desapercibida al inicio, todo cambió en las elecciones generales 2021, cuando su madre accedió a que Magali Medina visitara la intimidad de su hogar. Bastante tímida, la influencer aseguró que Mark Vito era un buen padre y que le caía bien a sus amigos. Mis hijas no son iguales. Chiara es súper deportista, cocinera, chancona y Koury es más dulce, más dócil. Pero igual se pelean, señaló Keiko Fujimori para ese entonces. Chiara se volvió viral en las redes sociales, donde los usuarios elogiaron su atractivo físico. Sin embargo, con la popularidad también llegaron las críticas. Pronto, la influencer denunció ser víctima de ciberbullying. Yo sé que algunas personas la odian, a mi mamá. Yo no elegí a la familia que tengo, amo a mi familia, no importa lo que digan, señaló la reina de belleza. Para inicios de 2022, Chiara Villanella participó en el Miss Perú La Pre y fue el foco principal de los programas televisivos debido a su vínculo con Keiko Fujimori. También lo fueron otras candidatas como Gaela Barraza, hija de Tomate Barraza, y Alondra Warak, hija de Nilber Warak. Curiosamente, las denominadas hijas de famosos ganaron el certamen. La victoria de Chiara Villanella provocó fuertes críticas contra Jessica Newton. Incluso, una candidata llamada Camila Hernández denunció un presunto favoritismo en el Miss Perú La Pre. Todo estaba arreglado lamentablemente. Y no lo digo porque yo no haya pasado. Creo que todas sabemos quienes pasaron sin mover un dedo por otros motivos. Dijo, por otro lado, Chiara agradeció a Keiko Fujimori. Mi mamá está súper orgullosa de mí. Es de la que más he recibido apoyo. Estoy muy agradecida con ella porque ella me ayudó en todo este camino. Muchas gracias, mamá, señaló a las cámaras de al sexto día. Estaba muy feliz de que pudiera tener un reconocimiento por mí misma, que es algo a lo que yo quería llegar. Hay muchas razones por las que me uní a este concurso. Como ya saben, porque quería florecer mi belleza interior, pero también porque no quiero ser reconocida como la hija de Keiko Fujimori, resaltó, junto a Gaela Barraza, la hija mayor de Keiko Fujimori y Mark Vito debutó como modelo para la marca de ropa de Alejandra Baigorria. Súper ellas, contentas, yo también contenta con su trabajo. ¿Y feliz? Dijo la empresaria de Gamarra sobre el desenvolvimiento de las menores. ¿Pero tú qué opinas? Déjanos tu comentario, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún video y puedas mantenerte siempre informado del mundo del espectáculo nacional e internacional. Hasta la próxima.